... En principio, presentarles el nuevo posto de seguridad. Voy a estar a cargo de la estación de policía. Es un esfuerzo muy grande que hace el Ministerio de Seguridad en toda la provincia, en todos los municipios. En este caso, a La Plata, esta es la primer caseta que colocamos en esta gestión. Justamente hoy a la tarde también estamos inaugurando, o por lo menos están proveyendo de otra de 137 y 90, el límite de los hornos de San Lorenzo, que también se va a sumar a los 11 puestos de seguridad y de control que tiene la policía en todo el Partido de La Plata. La idea es ir avanzando con esto, obviamente siempre coordinando con el Ministerio y con el apoyo del mismo y de toda la policía. Son puestos de controles que están las 24 horas, los 365 días del año, donde también se encuentran monitoreados en forma permanente desde el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad, y donde desplegamos los operativos para todos los vecinos del barrio. Principalmente es el control de ingreso, identificación vehicular, y en esta situación en que estamos actualmente son puestos de control muy importantes y la verdad que suman mucho para lo que es la seguridad de los vecinos, sobre todo en la zona periférica, y los puestos de control y sanitarios respectivos con el tema de la pandemia que estamos pasando. Así que agradecerle al Ministerio todo el apoyo permanente que nos da hacia la Municipalidad y obviamente a la Policía que siempre está presente y cuidando a los vecinos. Para decir pequeñas palabras, Darío ya dijo la mayoría, agradecerle a todos los presentes, al padre, la importante presencia de toda la cúpula de la región, de la Policía, la verdad, de niñes, más, gracias por venir. Y seguir, seguir por este camino de trabajo en conjunto, de planificación, en una etapa de construir el plan de seguridad local, de pensar la ciudad con una matriz que sea amplia, integral, inclusiva, para eso se construye un trabajo que se está realizando la Municipalidad, la Policía, y especialmente el trabajo que están planificando los concejales aquí presentes, el Comando de Emergencia, y también es importante entender que la participación ciudadana es lo primordial, es escuchar al vecino, saber que si trabajamos con el vecino podemos hacer grandes cosas, podemos planificar la ciudad de una manera inclusiva, por eso, la verdad, el esfuerzo que hace el Ministerio de Seguridad, el esfuerzo que hace la Municipalidad de La Plata, el esfuerzo que hacen todos los vecinos diariamente, es escuchado y se trabaja consecuencia sobre eso, la verdad, necesitamos seguir construyendo este camino, necesitamos seguir afianzando un camino de pensar la seguridad a largo plazo, que sea a 15 años, que sea con recursos materiales, que no sea con recursos tecnológicos, que sea con generar mayor formación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por eso, es importante este camino que se empezó en diciembre de Mancomunión, entre la provincia, municipios y especialmente la ciudadanía, que antes no se venía dando. Así que, la verdad, a todos los presentes, muchas gracias y, si es posible, me gustaría, me gustaría, bueno, que algún concejal, Valgán, Yanina, que estén trabajando, nos digan unas palabras. No, yo solamente agradecer, más allá de este trabajo que se vienen haciendo, es a la institución y a los vecinos de la zona, que, bueno, esto lo venían pidiendo hace tiempo. Así que, bueno, agradecerle también a la provincia, a la municipalidad y, sobre todo, a los vecinos y las instituciones que, obviamente, esto se está haciendo una realidad. Gracias. No, simplemente, yo soy parte del Comité de Crisis de Sicardi y, bueno, este es uno de los logros que se ha también impulsado desde ese comité. Sicardi es una localidad relativamente nueva pero con una población muy pujante y, sin embargo, aún falta mucho, ¿no?, para hacer para Sicardi desde el punto de vista de calle, desde el punto de vista de conectividad. No tiene un centro de atención primaria y de salud, no tenía un puesto de seguridad. Digamos, bueno, este es un gran paso, un gran comienzo y esperamos poder seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los de Sicardi y de Carana que tanto lo necesitan. Reconocer la tarea en conjunta en una materia tan delicada para los vecinos y las vecinas como es la seguridad. estamos apreciando una nueva etapa, me toca estar al lado también de gente amiga de la ciudad de La Plata en el ministerio y vemos que hay también otro acercamiento con la ciudadanía y también eso es necesario. Es necesario no solamente generar las condiciones de seguridad sino también las condiciones de información para que todos sepan qué es lo que está pasando y veo también en la fuerza de policía mucho también, mucha entrega para estar al lado de los vecinos y los vecinos así que eso también es para resaltar. Ojalá podamos ir logrando los objetivos planteados por Pablo Fernández porque es un anhelo de todo, de todos los niveles del Estado acá exceden los colores políticos y es un objetivo que necesitamos para la ciudad de La Plata así que bueno, muchas gracias. Realmente es algo que se venía demandando desde hace muchísimo tiempo como lo comentaba con algún periodista con Fabián hace algunos meses acá teníamos un puesto con un micro basural y hoy tenemos un puesto de seguridad en un punto estratégico así que muy contento muy agradecido de parte de todos los vecinos del barrio porque incluso va a significar también un control para Ignacio Correas uno de los tantos accesos que tiene la ciudad así que muy agradecido incluso por el trabajo en conjunto que se ha podido ver entre el municipio y la provincia l'oeicus se los Survey se los Burnett se ha podido ver o y y y Gracias por ver el video.